Señores, cinco parejas sentenciadas para mañana. Si querés que se quede Querida Larreini, Martín Wittengamp, mandá la palabra Baila Querida al 13.013. Si querés que se quede Marcelo de Vélez, Christel Hultman, mandá la palabra Baila Marce al 13.013. Si querés que se quede Belente Cesábil Faccini, mandá la palabra Bailente al 13.013. Si querés que se quede La Tota, Santisán, Virginia Dobrich, mandá la palabra Baila Tota al 13.013. Si querés que se quede Baila Comicki, mandá la palabra Baila Vero al 13.013. Para votar a tu pareja favorita, también podéis llamar al Asterisco 303 y seguir las instrucciones. Cinco parejas mañana en el vuelo de Lambada.